Música ¿Qué tal? Nos encontramos en Ciudaldama Ahora andamos Melanie y yo Hola Vamos a pegarnos una aventura acá por el bosque Pero ahora nos vamos a ir A bordo de nuestras Bicas, ahora no hay races, no hay nada Vamos a ir en las En las bicicletas, vamos a aprovechar este día nublado Siempre Creo que Siempre traigo la misma chamarra Cuando hace frío Venimos equipados con agua Unas mochilillas a toda madre Estas mochilitas Le caben aproximadamente 2 litros de agua Aquí Melanie trae una Yo traigo otra A ver cómo nos va Seguro vamos a durar unos 3 horas aproximadamente De uso De recorrido Ahí vamos a ver cómo se va poniendo Debe estar suave Pero vamos a ir Viendo que Sí Vamos a ir viendo que hay aquí en el bosque Hay muchas cosas Ahorita vamos a salir de aquí de la mesa Es medio camino de aquí al Dama Chihuahua Entonces Acompáñenos con nuestro recorrido Va a estar suave Sí Aquí hay una pequeña iglesia Bastante Interesante esta Este lugar Desconozco El origen de esta iglesia Pero Alguna parroquia Algún Una capillita Está abandonada Es como una capillita Más bien Entonces aquí vamos saliendo ¿Cómo vienes Melanie? Muy bien ¿Qué tal? Abre las piernas ¿Qué tal de aventura? ¿Mande? ¿Qué tal de aventura? Muy bien Está bien bonito aquí Aquí vamos Por una sección de nogaleras Rumbo al río Chubiscar Ya vamos Cansadones Pero está muy bonito el panorama Ranchitos Sembradillos Está bonito Está bonito A ver Está verde Está fresco Pero pienso que está al 100 Ahí gris Entonces Vamos a recercándonos un poco Cada vez A las vías del tren O al río ¿Por las vías del tren o por dónde? No Era un río Una sequía Una sequía de riego Algo por el estilo Aquí ya no hay perros Aquí ya no más hay osos Ay ya sé Subida Subida Ay 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 Mira Como pueden ver Ah no Esta no me graba ¿Sí se graba? Ah sí ¿Ya arreglaron esto? Sí ¿Cómo? Sentimento Para Ahí nos paramos De aquel lado Ente Ok Ok Aquí es uno de los lugares Donde quería llegar Es una Un vado Para cruzar el río De la parte del río Suviscar Que le toca Al dama Está muy bonito Siempre ha estado muy Muy suave este lugar En tiempo de verano Verano Se pone bien suave Aquí se vienen las familias A meter las patitas ¿Cómo ves este lugar Mel? Está muy hermoso Me gustó mucho la verdad No sé Hay mucha tranquilidad Aquí Aquí se sienta uno A A escuchar el Sonido del agua De este lado Aquí está un Pequeño Una cascadita Que se hace Con el declive Aquí por los Por la represita Que hicieron aquí Básicamente Este es el vado Para que crucen Los vehículos En caso de que El río crezca Le abran las compuertas O lleva Aquí viene la gente Y yo creo Se pone A pasar un domingo Porque Son unas bebidas Ahí Una lumbrita O no sabemos Si hay gente Que se queda aquí En la noche No sabemos Simplemente Quisimos seguir avanzando Para ver un árbol Bien suave Que se cayó aquí En verdad Qué triste Que se cayó Pero es muy interesante A lo mejor Podemos tomar una foto Bien suave A lo mejor Ok Con las crecidas Del arroyo Y del río Y todo Ese árbol Se cayó ahí Mirando Nos fuimos caminando Con las grises En un lado Porque Está bien Piedrudote Aquí Está piedrudísimo Entonces ¿Dónde viniste Traer señor? No Aquí Ahora que el río Creció Se juntó Mucha piedra En ciertos lugares Pero en verdad El camino Si es piedra Porque es Vamos en Mero 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 Arroyo Pero ahorita Se quita Verás Vamos Melania Vamos Melania Ya Se acabó El arroyo Acá ya está El camino Listo Vámonos Acá arriba Nos reintegramos A las bicicletas Porque aquí No creo Que subamos Aquí Ya es puro Camino Ahora sí A disfrutar En bici Por el amor De Dios Súbete Reintégrate Y vámonos A las bicicletas 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 ah 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 Hay un árbol muy bonito Miren Una pasada muy como de película Literal Están a pasar muy suave Vamos a pasar para reintegrarnos a un camino que está acá enfrente Porque el camino viejo ya se lo borró el tiempo Vamos a ir por ahí ¿Cómo viene? Muy bien Estoy un poquito afestada porque no encontramos un caminito de polvita Pero ahorita lo llamo Aquí sirve que aprovechamos de descansar Hay una tierra como que era de siembras antes Hay cosas abandonadas pero Ya de ahí hay caminos Más de caminos de carros Que como quiera A esto venimos un poquito a explorar Un poquito de todo A explorar Andar, explorar Tengo bichos en la cabeza Ahorita hay bichos en todos lados Lo que sí se me está antojando es una torta A ver si encontramos ahí de aquí Ahí sí llegamos Ahí sí llegamos Ahí sí llegamos Sal damos una torta de esas de barbacoa ahí del centro Perrona Vamos a caminar por aquí Vamos a caminar Ahí tú camina nomás Sigue caminando Tú solo sigue caminando Sigue caminando Este es el más feo que hemos cruzado Estos motorralitos Tú solo sigue caminando Así sin compasión Va, va, va Y aquí están las montañas Prometidas montañas Wow Interesante Bueno, después de atorarnos un poco en el bosque Ya salimos al camino Hecho para bicicletas Que se encuentra a un lado de las 10 de tren Vamos aquí un poco atoradones, pero Bastante atoradones, no digas un poquito No tanto, no tanto He estado peor Ahora sí A cansarnos ahora sí Porque aquí es puro darle A concentrarnos Ok Nos paramos a descansar un poco Y le vamos a echar aire a las llantas Porque pasamos ahí por un área de toritos Bien fea El mar de toritos ¿Y qué creen? Tan, 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 tan Desapareció Se me cayó la chingada bomba Por ahí se quedó tirada ¿Piensas si a lo mejor aquí? No creo, yo pienso que no En el rebotadero En el rebotadero del río Ajá La verdad no recuerdo a dónde Pero Se cayó Agua Entonces Pues valiós madre ¿Qué vamos a tener que hacer? Hasta tener que llegar rápido al bosque Llegar al bosque Y luego otra cosa Miren nomás lo que me pasó también El pedal Recién nuevo Marca Walmart Trae unos pedales más o menos Y le cambió por estos de aluminio Y resulta que se desbarataron de la rosca Aquí se Se trasroscó Ya revisé el pedal Y el pedal está bien Bueno Donde va el pedal está bien Este fue el que es como De un aluminio maceo Y fue lo que no No jaló Si se le detiene Porque iba un adaptador Entonces ahí va aguado Pero como quiera Ya no tengo la precisión De De poder Darle parado y rápido Entonces lo que vamos a hacer Es llegar a cierto punto Y a lo mejor hasta ahí Vamos a tener que detener El El transcurso O irnos por la carretera Es lo que yo digo Ir la casa en Abuela Que es coca Si irnos por la carretera Ya más tranquilo Entonces pues vamos a ver Por lo pronto Tenemos dos fallas ¿Cómo vienes Melani? Veme ¿Tienes hambre? Hambre Cansancio No, sed no Sueño Siento la mochilita Muy guanga Yo la siento muy pesada Toma agua entonces No sé De lo que ya me está Ok Aquí vamos Llegamos al bosque Al dama Aquí sí fue donde El vado se desbarató Miren aquí Está arreglado temporalmente Pero pues ya Al rato lo arreglan Como quiera esta pasada Si está chida pero Ahí la llevamos Ahí la llevamos A ver Llegito El bosque O el bosque Aquí estamos en el bosque Del dama Donde la gente se viene A bailar los domingos Aquí es donde bailan Aquí es donde bailan A los videos de YouTube Del bosque Aquí es donde baila la gente Ahí está la esplanada Miren Donde baila Elmer El famoso Elmer de YouTube No se puede Yo he venido aquí Aquí se casó un amigo Ah pues el guacho ¿Tú viniste? Sí Guacho Aquí te casaste Y está un poco Abandonado ahora Fíjate Bastante Pero bueno Sigamos ¿Lista? ¿Ya descansaste? Ya ¡Vamonos! ¡Vamonos! Aquí comprábamos la herramienta de bicis antes Buenas tardes ¿Qué dice? ¿Cómo se va? ¿Bien? ¿Bien? Oiga, tiene pedales ¿Pedales? ¿Qué medida? El que no es este El que es más grande Ah, nice ¿Trae eje? Sí, la otra Es que este Tenía un adaptador Y se desbarató Ese Ese es Ese es el de 96 Ese es el otro ¿Cuántos años tiene trabajando aquí Oiga usted ya? Aquí Sí Yo me acuerdo que venía Esto Esto Este Este es el petróleo Este es como en el 75 Ya está el petróleo Una petrolera La petrolera Así se conocía Sí, yo te digo que no venía Dije a ver si todavía está abierto Años ya Sí, es que ya con la refacción Como de 80, 78 para el 75 A sus 40 y tantos Casi 50 años No, chorro de tiempo Sí, pues No, está bien No, está bien No, está bien ¿Quién le platicar a mi hija que Aquí compramos todos los accesorios Las cositas de Sí, para que hay un petróleo Ah, hay una cochera Está un tanque enterrado de petróleo De petróleo Sí, hay una puerrita ahí donde Pasa el petróleo Lo pongo ahí mientras Bueno, después pues muchas gracias Que les vaya muy bien Gracias Hasta luego Que les vaya bien Hasta luego Gracias Gracias Aquí Como les decía Como me decía el señor Que desde los 80 Empezaron a vender petróleo Entonces Después de eso Empezó con las refacciones de bici Ya cuando se empezó a destruir Un poco más la energía eléctrica Entonces le platico que el petróleo No era petróleo como el que sacamos allá Sino que era Un petróleo refinado Pero no como diésel No era explosivo Pero se usaba para tener luz eléctrica En los llamados quinques En los quinques eran los 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 Las velitas que usaban En las casas antiguas Para alumbrarse Y después Ya no se utilizó tanto Y ya la gente Dejó de utilizarse Y el señor Él se quedó vendiendo Refacciones para bicicleta Pero desde hace un montón Yo hasta pensé que no existía Pero Vinimos y Encontramos nuestros Nuestros Pedales 70 pesitos Fácil Rápido Listo Barato Entonces ahora sí Ya llegamos al dama Levantamos nuestros de estos Vámonos ya A comer A comer Bien hecho eh T집as Totoro Seguys A comer A comer No Timbuma S A comer Timbuma